Empece allá Ahora se te dice que elijas la que vos quieras una carta, que la miles, mirala bien y que la metas en el mazo donde vos quieras ¿En dónde vos quieras? En el lugar que quieras, ahí yo cierro el mazo, mezclo más o menos porque no se como mezclas, ¿listo? Ahora, grabá ¿Cuál agarro? Señalar con la lapicera la que vos quieras, de 5 cartas El que señalo la doy vuelta directamente Está bien, querés decir, la hacemos así La hacemos como vos quieras Escuchame ¿Quieres ver cómo empezó?